La Comisión de Vigilancia Epidemiológica y la Dirección General del Hospital Zambito tomaron varias decisiones ante el riesgo que representa el coronavirus COVID-19. Este centro médico elevó las medidas de prevención que se vienen aplicando desde la semana anterior en el Servicio de Emergencias y Hospitalización y desde este miércoles se extenderá a servicios de laboratorio, rayos X y consulta externa. Este 18 de marzo tome en cuenta que las personas que vayan al Hospital Zambito a realizarse exámenes de laboratorio, las que tengan que retirar medicamentos en farmacia o tengan que realizarse radiografías, tendrán que cumplir una serie de regulaciones como son. Solo el paciente que asiste a realizarse los estudios podrán ingresar a las instalaciones del hospital, con excepción de menores de edad o personas que por su condición de salud necesitan asistencia de un acompañante. En ambos casos, solo se permitirá la presencia de un acompañante con el paciente. A las personas que presenten síntomas de gripe, se les colocará una mascarilla, cubrebocas para poder ingresar a las instalaciones. Sin excepción, se deberá realizar el lavado de manos. Toda persona que ingrese a las instalaciones. Para el retiro de medicamentos, solo podrá ingresar una persona. A las personas que asisten a citas programadas en la consulta externa, se les solicitará acatar tres recomendaciones. Solo el paciente que tiene consulta podrá ingresar a las instalaciones del Hospital Zambito, con excepción de menores de edad, en este caso pediatría, o personas que por su condición de salud necesitan la asistencia de un acompañante. En ambos casos, solo se permitirá la presencia de un acompañante por paciente. Presentarse 30 minutos antes de su cita, si llega al hospital con más de 30 minutos de anticipación, deberá esperar en las afueras del centro médico hasta que falte media hora para su cita. Sin excepción, se deberá realizar el lavado de manos. Esto para todas las personas que ingresen a las instalaciones. Todas estas indicaciones comenzarán a regir este miércoles 18 de marzo en el Hospital Zambito, en Cotobrus.